El pasado 4 de febrero la señora Teresa Hernández Durán de 81 años fue sometida a una cirugía de fémur y al poco tiempo, dada de alta, fue trasladada a su casa, en donde en una cama espera desde ese día el medicamento para el dolor de su posoperatorio y los cuidados que debe tener para su condición y su edad. A raíz de la caída de mi tía la operaron, la envían a la casa y mi tía ya tiene hoy aquí 11 días sin atención médica, fui a los tribunales, hablé con el juez. Sin hijos, bajo el cuidado de su sobrina, Teresa pasa los calurosos días en Barranca Bermeja en esta cama, en donde ha tenido que permanecer sola, mientras María, su sobrina, contacta a entes que puedan ayudarla con el caso de su tía. Fui a la personería, me hicieron tutela, me han hecho desacato, fui nuevamente a la EPS como tres veces, después me bandearon otra vez para la clínica San Nicolás tres veces, fui a la Secretaría de Salud, tampoco me pudieron ayudar porque el director de la nueva EPS nunca respondió. Ayer me fui a la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría del Pueblo me hicieron una carta y pude hablar con el director. Finalmente, la EPS aprobó la entrega del medicamento, pero dado el paso de ocho días, ahora le dicen que no puede ser entregado por vencimiento de fechas en la solicitud. Me mandó a buscar los medicamentos en la clínica San Nicolás y después de haberme los dado, me los retiran porque dicen que la fecha ya había caducado, que tenía que ir a la nueva EPS para que me los diera. Me pidieron que la bajara a la nueva EPS en la 48 para que la vea la doctora de mi cine general, para que me le pueda mandar otra vez los medicamentos y para que me le puedan asignar los médicos. Teresa sigue sin medicamentos, esperando a que hoy Bomberos Voluntarios pueda trasladarla hasta la nueva EPS para demostrar su condición de salud y así poder obtener sus dignos derechos. Una mujer que hace 40 años se pensionó como enfermera prestando sus servicios en clínicas y hospitales de Barranca Bermeja. Yo les digo que por favor se pongan la mano en el corazón y piensen que yo todavía estoy vieja, pero soy una persona todavía viva, que me entiendan.